acelga, brócoli, coliflor, repollo, lechuga también, berenjena, de todo un poco tratamos de trabajar en familia nomás mi mamá y yo y mis otros hermanos, esperemos que vayan a visitarnos al menos vamos a tratar de llevar todo un poco, verdura fresca va ahí, va a cortar el día anterior para que vaya fresca y que no, que les guste, esperemos hay mucha competencia y en comer que hoy no se vende bien y es una nueva alternativa para ayudar a los chacareros al menos esperando es que la feria vuelva, la necesitamos, nosotros estuvimos 18 años con la feria franca y la verdad que ha sido nuestra salida laboral y además para vender nuestro producto a buen precio, al cliente que no hay un intermediario, nos hace falta que vuelva a la feria franca si la necesitamos hay plantado este año tomate, zapallitos, pimiento, remolacha, también tenemos damascos, duraznos, nueces, ciruelas hasta aceite de oliva, que los olivos que tenemos los hemos llevado y bueno después hemos acercado a la feria el aceite así que hay de todo un poco, todo generado por nosotros y de buena calidad siempre el productor te va a ofrecer, sacó el producto y te lo llevó y no hay ningún intermediario, eso es muy valioso es muy valioso y la gente lo reconoce mucho, sí, 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 es lo mejor creo yo, que no, que del productor a su mesa está muy bueno eso